Trabajar con dedicación, responsabilidad y honestidad, y con el compromiso de ser el mejor modelo y guía para la juventud, creando planes que se ajusten a las necesidades e intereses del alumnado, ofreciendo así un ambiente motivador y de calidad que les facilite la integración a la sociedad con más herramientas para su desarrollo y éxito futuro. Es por ello que se llevó a cabo el pasado sábado 13 de agosto la inauguración del Centro Educativo Tlalocan, una institución creada bajo las normas del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, INIFED. Contando con la presencia de miembros de la comunidad educativa, artística y civil, la profesora Celerina Sánchez Sánchez cortó el listón que dio por aperturado este centro educativo que tiene como objetivo acercar la educación media superior a los jóvenes de municipios como Cuautitlán, Melchor Ocampo, Tultepec y Tultitlán. En su discurso, la profesora Celerina Sánchez apuntó Distinguida concurrencia, no debemos pasar por alto el problema que ataca nuestra juventud, que pasa por un sinfín de peligros e incomodidades para proseguir en sus estudios y obtener una preparación que alcance alturas superiores y ejercer sus capacidades. Por esto, hemos trabajado motivados por un sueño y una esperanza de progreso para nuestra comunidad. Esto no es una escuela más, así lo puntualizó la profesora Sánchez a los ahí presentes. Esta no es una escuela más. Muchos trabajos se han invertido para llegar y ver construido este plantel que promete grandes desafíos para el desarrollo educativo que florezca, enraizado a nuestras costumbres y cultura, alcanzando con esto una sociedad justa y solidaria. Agradezco la oportunidad para dedicarle un recuerdo al señor Francisco Torres Pérez, que con esfuerzo y trabajo compró este terreno, por lo que lo recordaremos siempre con amor y alegría. Finalmente, agradezco a mis hijos y nietos su apoyo en la realización de este sueño. Muchas gracias. Por su parte, el ingeniero Marco Vinicio Gómez Torres dio la bienvenida a los ahí reunidos y agradeció a los creadores de este centro la oportunidad de representar esta loable causa en pro de la juventud. Para mí es un gran honor que nos estén acompañando el día de hoy, en este día tan especial, que incursionamos en la educación que tanto nos hace falta. Agradezco su asistencia a este magno evento que representa el inicio de una etapa de nuestras vidas como formadores. Es para mí todo un honor representar a la sociedad encargada de la creación de este centro. Por ello, le pido a los hermanos Torres Sánchez que le brinden un fuerte aplauso, ya que ellos son los que impulsaron este proyecto. Les agradezco que me hayan permitido servir esta institución desde sus inicios. Y pese a que a veces existan grandes diferencias, hay algo que nos une, y es la preocupación por el futuro que les depara a las nuevas generaciones, que son el futuro de nuestra nación. Por ese motivo, el impulso a la educación es una herramienta que le permitirá mejorar su calidad de vida. Y esa es la mayor preocupación de nuestra fundadora, la maestra Celerina, que nos impulsó el desarrollo de este proyecto. Pero no solo basta con preocuparse, hay que ocuparse. Y esta es la mayor prueba, la creación de este centro educativo. Posteriormente, esta inauguración fue engalanada por un grupo de danzón. Además del talento del grupo folclórico, Calmeca, Xochiquetzal, quienes fueron la delicia de los invitados. Finalmente, y como símbolo de buena suerte y prosperidad, los ahí asistentes disfrutaron del vuelo de Globos de Cantoya. Ser el mejor modelo educativo de vanguardia que motive, incentive y cubra las necesidades de los alumnos en pro de formar un ser integral, capaz de desenvolverse dentro de una sociedad cambiante y exigente. Centro Educativo Tlalocan. Vínculo entre ser y trascender. Bachillerato General. En disgust. أو dé zie Parkinson. cañañaño Entscheidung. ccxs de la disposición estilidersire. Enforcé hipodles. Kat critics como rollerzialist States . Queremos esta estilberal. Y pensaste Kr oil. Encostal patients.